¿Sabe por qué muchos sitios web le piden ahora que acepte o rechace las cookies y otras tecnologías de rastreo? La normativa europea ha cambiado y ahora la instalación de cookies requiere su consentimiento. Esto le permite disponer de más información y un mayor control sobre el uso de sus datos. ¿De qué se trata en la práctica? Cuando llega a France 24 y antes de acceder a los contenidos, aparecerá una ventana para registrar su decisión de aceptar o rechazar las cookies o de configurar sus preferencias. Esta decisión puede expresarse de forma global, acepto o rechazo, por finalidad, analítica web y personalización y por socio, el productor de video y redes sociales. ¿Qué consecuencias tiene esta decisión? Cuando hace clic en Aceptar todo, nos autoriza a nosotros y a nuestros socios a tratar sus datos para optimizar su experiencia. Disfrutará de una experiencia completa en France 24 y gracias al análisis de la calidad de su navegación, nuestra oferta informativa podrá cambiar para adaptarse mejor a sus necesidades. Al hacer clic en Rechazar todo, nosotros y nuestros socios no contaremos con la información necesaria para ofrecerle una experiencia óptima. Algunas acciones o consultas dejarán de estar disponibles. Por ejemplo, no podrá leer los tuits en los artículos y la publicidad que aparecerá será de peor calidad. Al hacer clic en Configurar, puede especificar las empresas y los motivos para los que acepta o no que se traten sus datos. Su experiencia en France 24 se adaptará a sus preferencias y a la personalización que haya configurado. Por ejemplo, puede dar su consentimiento para las cookies de analítica web y rechazar las cookies de publicidad dirigida. Puede modificar sus preferencias en cualquier momento haciendo clic en el enlace Centro de Preferencias de nuestro menú. Le esperamos en France 24.